Bueno, don José, aquí no estamos despidiendo porque está de alta. Don José venció el COVID, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y de todo el equipo de salud. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.